3.500 millones de personas, la mitad de la humanidad, vive actualmente en ciudades y se prevé que aumente a 5.000 millones para el año 2030. En España más del 80% de la población vive actualmente en núcleos urbanos. Hoy todos compartimos una agenda global común marcada por los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas. 17 cuestiones cruciales para afrontar los desafíos globales a los que se enfrenta nuestro planeta. Las ciudades crecen y los retos también. En Vía Célere nos mueve un compromiso con las ciudades que construimos, con cada persona, con cada paso que damos, siempre mirando hacia adelante. El sector inmobiliario es clave en el desarrollo de las ciudades. Miles de personas elegimos las grandes urbes para vivir y crear nuestro hogar. Pero el progreso conlleva problemas que amenazan la sostenibilidad de nuestros entornos urbanos. El sector inmobiliario consume el 32% de la energía mundial y es responsable de una quinta parte de las emisiones globales de CO2. ¿Cómo imaginamos el futuro de nuestras ciudades? ¿Qué pasos debemos dar para hacerlo realidad? Célere Cities es nuestra visión del futuro de las ciudades. Más respetuoso con el entorno social y el medio ambiente. Es nuestra implicación en crear entornos urbanos más sostenibles, promover la innovación en sectores industriales y luchar contra el cambio climático. En Vía Célere apostamos por la innovación como base de la transformación de las ciudades, edificando de una manera más ágil y más eficiente. Con Célere Cities queremos poner en marcha proyectos que ofrezcan soluciones a los grandes retos globales. Nuestro objetivo es contribuir a reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades y promover una edificación más sostenible. En Vía Célere queremos dar un paso más e inspirar a que otros se unan. Avancemos juntos para mejorar el futuro de nuestras ciudades. ¿Te sumas?